Es cierto que hay una serie de asuntos que a nivel del Uruguay, como de toda América Latina, son materias en buena medida pendientes o a medio desarrollo, en camino a desarrollo. Usted recién mencionaba el tema del suelo y cuántas veces nos hemos planteado, sin todavía encontrar soluciones definitivas para la buena administración, el buen manejo del suelo que se va transformando en zona urbana, en zona habitada, casi siempre con insuficiencia de planificación, con insuficiencia de servicio, con insuficiencia de prevención por parte del Estado o de los organismos responsables. Hacía mención al asunto de la movilidad y, por cierto, que es un tema permanente y es una materia a la cual la CAF ya aportó acá en nuestro país. Recientemente se llevó adelante una encuesta que, aparte del origen-destino, estudiaba otras conductas que tienen que ver con el transporte y la movilidad en el área metropolitana, saliendo tal vez por primera vez de un análisis concentrado fundamentalmente en Montevideo y es imposible hablar de la movilidad de la zona urbana de Montevideo sin entender que hoy la movilidad es de toda el área metropolitana y aún los sistemas específicos urbanos de transporte colectivo de Montevideo tienen una enorme influencia, fundamental influencia, en la movilidad metropolitana. Y ese estudio, por primera vez, nos plantea alguna información imprescindible para poder seguir trabajando en la dirección de mejorar, de reorganizar, de reestructurar un sistema que, por lo menos hace muchos años, hace demasiados años, que no recibe transformaciones, cambios realmente renovadores, realmente transformadores. La CAF nos ha ayudado mucho ya, no solo por el estudio mencionado, sino porque al enriquecimiento y al fortalecimiento de nuestra área urbana ya ha tenido intervenciones concretas, como es ese edificio que a pocos metros de acá están concretando y todos estamos con expectativa de poder verlo inaugurado. Fue fundamental la CAF cuando en el año 2005-2006 asumió el financiamiento de las obras de culminación de esta torre ejecutiva.